Ucrania bloquea el paso de camiones con alimentos a Crimea. Dos centenares de camiones que transportan alimentos de Ucrania a la península de Crimea bajo control ruso fueron bloqueados por la comunidad tártara, militantes de extrema derecha ucraniana y policías locales. Los activistas ucranianos bloquearon parcialmente los tres puntos de cruce desde la parte continental de Ucrania en Crimea. ¿Qué clase de gobierno es el que no entiende y no quiere ver lo que sucede cuando todos estos productos cruzan la frontera entre Ucrania y Crimea? Seguramente lo saben. Y si el gobierno ucraniano mantiene los ojos cerrados es porque lo hace a propósito. Y hay algunos acuerdos. Y es obviamente injusto y vergonzoso que le corresponda al Consejo Tártaro de Crimea actuar y no al gobierno ucraniano que es el responsable de esto. El bloqueo del transporte de los productos alimenticios se inició el domingo en protesta por la anexión de Crimea por Rusia. La policía local pidió a los camioneros que siguieran las indicaciones de los activistas ucranianos.